hola chicas como están bienvenidas una vez más a este su canal lenny contigo mis amores muchas gracias por darle play a este vídeo yo espero que este vídeo sea de su agrado el día de hoy vamos a traer un haul de ropas yo les pregunté qué vídeo ustedes querían y ustedes eligieron que les enseñara lo que había comprado hasta ahora lo que yo he comprado no lo he comprado todo junto es poco a poco como ya ustedes saben que voy a tener un viaje el mes que entra entonces me he estado preparando poco a poco porque ustedes saben somos pobres hay que comprar poco a poco cuando se pueda lo primero que le voy a mostrar es este vestido que está muy bello como ustedes saben ya karen les dijo que nosotras lo compramos juntas nos fuimos del shopping juntas online pero a las dos nos encantó a mí me encantó cómo quedó las mangas están bien amplias bien cómodas esto trajo un cinturón pero yo decidí ponérmelo con este cinturón para que se viera un poquito más bonito la tela es bien fresca también es no es ni corto ni largo está perfecto las flores el estampado está precioso me encanta este solo me costó 15 dólares y está bien hermoso el segundo vestido que les voy a mostrar es este que es largo también es de flores yo quería todo muy colorido muy de verano muy escandaloso como dirían en mi país este es largo me gustó porque tiene esto aquí abierto también tiene la manga floja la tela es más o menos parecida como esta pero también es fresca queda muy muy bien yo lo pedí en talla medio me gustó la parte de abajo que es como un vuelito y también los colores que están bien alegres el próximo vestido que les voy a mostrar es este también lo compré en la misma la misma vez este me quedó un poquito apretado de aquí del de las mangas pero yo pienso arreglarlo porque lo voy a abrir ahí y le voy a poner un poquito más de tela no sé cómo lo voy a hacer pero lo voy a hacer o si no me pondré a dieta para que para que me queden los brazos mejor y si no me lo pongo así apretado porque no importa un ratito andar incómodo este también tiene un abierto aquí que la verdad me hubiera gustado que tuviera un poquito más de tela porque como que se quiere enseñar todo ahí no se voy a tener que arreglar me lo bien y este fue el último que compré en sí en este ya ustedes me lo vieron en un vídeo y también puse una foto en instagram este fue mi favorito favorito de los cuatro es un poco abierto por atrás los colores están preciosos es de la misma tela que este que tengo puesto y está bien fresco la falda es como de abuelito también es talla medium está muy muy hermoso se los recomiendo si a ustedes les gusta que lo compren este me costó 15 dólares también creo no se le voy a dejar los precios abajo para que se siguiendo con la tienda de rainbow yo también hice una compra online si ustedes van a esa tienda o no tienen esa tienda cerca también pueden comprar online que es una tienda bastante económica y lo primero que les voy a mostrar es este enterizo le llamo yo no sé cómo ustedes le llamen que también es de flores yo me fui en flores mis amores está bien bonito quedó bien cómodo me encantó pero la parte de la manga me quedó un poco grande pero eso no importa porque yo le puedo aquí coger un poquito y con eso ya va a quedar bien me encantó la tela también está bien cómoda se puede bailar un merenguito con esto ustedes saben está bien bien bonito los zapatos también los pedí en rainbow y estaban bien económicos estaban a 2 por 20 dólares siguiendo con este otro vestido que es así una tela bien bien suave es como tela de camiseta estira bastante y está muy bonito porque tiene esa tiene así como unas letras y las flores ya ustedes saben que pedí flores flores y flores tiene un abierto aquí que está bien bonito lo hace un poquito sexy y a la vez le entra como el fresco así si está muy caluroso ustedes saben pero la tela se siente muy buena muy fresca es como algodón está bien bien bonito y está bien económico le voy a dejar los precios de todo porque ahora mismo no me acuerdo de los precios seguimos con este otro que también es tela de camiseta así como esa tela de algodón que estira que es bien bien cómoda este es largo también y no tiene ningún abierto también es de flores pero este tiene así como líneas negras y blancas está bien bonito se siente bien bien cómodo y por último de rainbow compré este vestido de bolitas de polka dots está bien hermoso bien elegante este lo podría yo usar como en una noche para cenar o cosa así díganme ustedes qué les parece está bien como también a mí la verdad que me encantó todos esos vestidos que compré me gustaron bastante y me quedaron digo yo que me quedaron bien no sé díganme ustedes porque ustedes saben ya como que esto un poquito gorda pero no importa tenemos que seguir viviendo ahora que sí y siguiendo con lo que compré en aliexpress lo primero es este vestido miren qué hermoso trae un cinturón pero la verdad que yo lo pienso usar con otro cinturón miren cómo queda está hermoso está bien bien elegante parece como si fuera más caro y sólo me costó cinco dólares mis amores esa aplicación es bastante buena lo único que ustedes tienen que hacer es pedir las cosas con tiempo porque no llegan de una vez pero miren este vestido está hermoso está muy cómodo y se ve muy elegante también está este otro enterizo que miren qué bonito miren ese color tan bello es abierto de las piernas y tiene un amarre al final de las piernas miren cómo queda está bien bonito también este como para una cena por la noche una comida o no sé cómo me lo voy a poner pero está hermoso se siente cómodo me puedo sentar me puedo bailar puedo hacer de todo con él porque está no queda así como bien bien pegadito está bien bien bonito y éste lo estuvo comprando por 10 dólares en alis al igual que estas zapatillas que miren qué bonitas yo estaba loca por unas zapatillas así que fueran transparente pero todas las que yo veía tenían el taco enorme enorme ya yo no estoy en andar en esos tacos altos y encontré estas en alis también miren qué bonitas por 10 dólares y quedan de lo más cómoda no están bien altas no están bajitas están perfectas para mí porque ya no puedo andar en tacones no se me da un dolor en los pies que ustedes no saben mis amores ahora marielita les va a mostrar unas cositas que ella también estuvo pidiendo de shien y les quería mostrar ella pidió varias cosas pero yo sólo la voy a dejar que le enseñe dos cositas ahora te voy a mostrar una de mis ropa esta camisita tan bella y shores que son rojas y van juntos o van separados van juntos aquí tengo más ropa que son ropa que son que van juntas es un conjunto es un conjunto aquí está la camisa y shores que van juntas y están cómodos o no están muy cómodos y te gusta y quien te lo compró y bueno mis amores ya miraron alguna de las cosas que nosotros compramos yo compré bastante cositas más pero no quería que este vídeo se le haga tan largo si ustedes quieren ver las otras cositas déjenme saber y yo les hago otro vídeo enseñándole las otras cosas que son muchos accesorios y carteritas y zapatos y cosas así hoy también las cosas sport y los trajes de baños si ustedes quieren ver una segunda parte déjenmelo saber en los comentarios muchas cositas bien económicas que cualquiera de nosotras puede comprar porque no pretendo que me digan o que esas cosas son muy caras son bonitas pero son muy caras no mis amores yo tampoco tengo dinero y compro cositas económicas que sean bonitas buena bonita y baratas como decimos nosotros yo espero que les haya gustado si algunas cosas de estas que yo les mostré les gustó yo voy a dejar todos los links abajo de donde las conseguí y ustedes puedan también comprarse sus cositas baratas y bonitas mis amores muchas gracias por ver este vídeo yo espero que les haya gustado déjenme saber si quieren la segunda parte marielita se quiere despedir de ustedes muchas gracias chicas adiós nos vemos en el próximo vídeo bye